El Hijo de Sensacional de la Luisa 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 el valor de una página, la pauta publicitaria para la Exposición Nacional de Valledupar y la pauta de la Copa Caribe, una página por 300 mil pesos, más de 5 mil empares en circulación. Revista Huilagro Equino. Mayores informes en el 312-380-1598. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.